Siempre es una gran alegría seguir intercambiando con universidades que compartimos esta comunidad de territorio de Córdoba. Hoy en particular la cita tuvo que ver con la convocatoria de la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social como un hecho verdaderamente importante en materia de discusión pedagógica, de contenido teórica, epistemológica, del saber, de una de las carreras que compartimos en el campo de las ciencias sociales y que por supuesto eso se va a continuar con una agenda de otros temas que venimos compartiendo desde los distintos institutos y facultades. Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos temas, líneas de trabajo que se pueden fortalecer? Bueno, en verdad venimos trabajando temas que tienen que ver con desarrollo, vamos a proponernos seguramente en las próximas reuniones que vamos a estar teniendo aquí en el rectorado la posibilidad de armar nuevas agendas a las que ya tenemos y muchas de ellas que están atravesadas por lo que son los temas de agenda que se plantean en el SIN, donde los diferentes rectores y rectoras del sistema universitario se vienen trabajando temas como lo que es curricularización de la extensión, todo lo que tiene que ver con titulaciones intermedias, distintos alcances en lo que hace a las carreras tradicionales, pero también el gran fortalecimiento de lo que es investigación y creo que esa es una de las materias fundamentales a seguir trabajando en lo que hace a la articulación y la innovación. De hecho, tenemos también proyectos como FONARSEC asociados con distintas áreas de producción tecnológica, así que reforzar esa trayectoria de trabajo conjunto, trazar nuevas líneas, es lo que nos mantiene reunidas y tan agradecidas a esta casa y a esta gente tan querida de la Universidad de Río Cuarto. Profesora, mencionaba recién este encuentro de las carreras de trabajo social, ¿qué desafíos queda hacia el futuro? ¿Cómo ha ido creciendo esta formación profesional? Bueno, para nuestro caso y en el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia, Río Cuarto es un hito porque también ha recuperado una de las carreras que se cerraron en el proceso de dictadura en nuestro país, o sea que es un lugar icónico para este año, por un lado en términos históricos, pero luego en todo lo que tiene que ver con contenido, allí es muy desafiante pensar cuáles son los nuevos contextos del ejercicio de las profesiones, las diferentes demandas de las nuevas formas de sociedad y el desafío a nivel pedagógico, es decir, cómo organizamos respuestas a la intervención profesional, a la discusión profesional para esas nuevas formas y con generaciones que no solamente necesitan de dispositivos novedosos para la práctica de la enseñanza-aprendizaje, porque no es suficiente, entendemos, con que se realicen post-cat o que se presenten videos. El tema es qué tipo de estímulo del conocimiento es el que se pretende provocar. El medio puede ser más atractivo para las distintas generaciones, lo que no va a cambiar es que la apropiación del contenido se pretenda de una misma manera sin un traspaso generacional. Así que esas son algunas de las provocaciones que estuvimos dialogando.